Buenos días niños, ¿cómo están hoy día? Evangelina, Montserrat, Cristóbal Tapia, Cristóbal Medina, Isabela, Cristóbal Schoenegger, Martina, Moncada, Javiera Soto, no la veo, Ignacio Valenzuela, Francisco se está conectando. Martín y Florencia vienen ahí. Vamos a ver el tiro, activa su micrófono para pasar la asistencia, ¿ya? Montserrat Martínez, Medina, Mella, Moncada, Joaquín, presente, mi amor, Bastián Muñoz, Martín Anahuel, Martín Uruguay, Evangelina Rivas, presente, Florencia Roa, ¿qué pasó con la Florencia? Ahí está la Florencia, y el Martín, ¿qué le pasó al Martín? ¿Está enojado Martín? ¿Está enojado Martín? Schoenegger, presente, Javiera Soto, tiene que prender la cámara, hija, Cristóbal Tapia, presente, Ignacio Valenzuela, presente, Francisco Viñarte y Martín Donoso. Ya. La actividad de hoy, vamos a... ¿Se acuerdan que yo en una oportunidad les mencioné el monstruo de colores? Vamos ahora a reconocer las emociones del monstruo de colores. Yo les pasé, les mandé unas hojitas para que a medida que vayan escuchando el cuento, vayan pintando esas emociones, ¿ya? A medida que vayan... ¿Ignacio? ¿Me dijo algo? No. ¿Quién me dijo, tía? ¿Tienen la botella? Bien. Ya. ¿Los dibujos o las impresiones? ¿Ya? Pegamento, tijeras, ¿sí? ¿Y colores? Lo que tengan de colores. No importa si son los labios, las pinturas de labios de la mamá, o la pintura de uñas, da lo mismo. ¿Ya? ¿Lo pinceles? ¿Pero qué pinte? La idea es que pinte, muy bien. Puede ser hasta un carbón si usamos negro. ¿Ya? La idea es que... Un carbón que ya está quemado, porque a veces esos tienen color. Sí. Hola, Bastián. Tanto tiempo. Bastián, ¿cómo está? ¿Tiene sus materiales? Quédese tranquilito, porque yo lo veo moverse mucho, hijo. Muy bien. Ya. Vamos entonces a comenzar. Vamos a esperar a que Francisco está conectado con el audio. Está conectándose el Francisco. Ya. Entonces vamos a reconocer las emociones, viene Evangelina, del monstruo de colores. ¿Ya? Esta es la historia del monstruo de colores y una niña. Vamos a recordar esa historia y vamos a ir pintando a medida que vamos conociendo los colores del monstruo. ¿Ya? Ya. Muy bien. En el grande, en la emoción grande, en el monstruo, ustedes van a pensar en alguna situación que les haya pasado y me la van a pintar del color que ustedes quieren, pero me tienen que decir a mí por qué lo pintaron de ese color. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quién no entendió? Vamos. Hablen ahora, caen para siempre. El monstruo de colores. Bueno, yo trabajé con el curso anterior y yo ya lo tengo hecho, esta parte. ¿Ya? Yo no tenía lápices de colores, pero lo que le hice fueron corazones. Y mi emoción es, a ver si la tengo por aquí, esta. ¿Ven? Esta es mi emoción. Estoy enamorada. Enamorada. ¿Divina de quién? No sé. De ustedes, pues a mí me encanta estar con ustedes. Me encanta hacer clases con ustedes. Me siento, pero maravillosa. Ahora, cuando no me cumple, me enojo. Cuando no me cumple, me enojo. Ya. Vamos entonces a compartir la pantalla para que escuchemos. Veamos. Y leamos. Ahí está. Dime un segundito. Ahí. Ahí están todas las emociones. Sí. ¿Ven? Las habilidades emocionales. Entonces, las emociones del monstruo de colores. Ahí están todas separadas, ¿cierto? Vamos a ver qué le pasa al monstruo de colores. Vamos a ver qué le pasa al monstruo de colores. Vamos pintando mientras tanto. Los chiquititos. Ahí están todas las emociones del monstruo de colores. Tenemos cinco emociones. ¿Cierto? El amarillo. ¿Qué es lo que es el amarillo? Alegría. 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 ¿El azul? Tristeza. ¿El rojo? Rabia. ¿El negro? Miedo. ¿Y el verde? Calma. Pregunta solamente. Está la Evangeline en clases. Tienen que activar los micrófonos para que me vayan participando. No quiero estar hablando sola. Si no, Evangeline te hago una clase sola. Así que, ¿tienen que participar? ¿Ya? Ya. Entonces, comenzamos de nuevo para que participen. El amarillo. El azul. Muy bien. El azul. Tristeza. Ahí sí. El rojo. Rabia. Rabia. El miedo. Miedo. Tenía que dicho negro vos. De nuevo. Amarillo. Alegría. Alegría. Azul. Tristeza. Rabia. Rabia. El rojo. Rojo. El niño. Yo me voy. Yo me voy. Ya. Miedo. Negra. Negra. Calma. Verde. Tristeza. Azul. Azul. Rojo. Rabia. Sí, tan atento. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver el otro. Ya. Les comienzo a contar la historia del monstruo de colores. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien lo que le pasa. No me hagan muy bien. La niña le dice, te has vuelto a liar. Liar es revolver. No aprenderás nunca. Menudo lío te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas, no funcionan. Vamos viendo, verde, cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente te sientes en paz. La calma es tranquilidad, como los árboles, ligera como una hoja al viento. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego. Quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo. Y no te apetece hacer nada. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. El miedo, el miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Tendrías que separarlas y colocarlas cada uno en su bote o un frasco. Si quieres, te ayudo a poner orden. Ahí están ordenadas. Ordenadas funcionan mejor. ¿Ves que se ven bien? Ya están todas en su sitio. Pero, esa es mía. Y ahora, ¿se puede saber qué te pasa? Yo, a mí me pasa. Y quiero estar, y estoy, muy contenta, muy feliz, muy enamorada de lo que hago con ustedes. Por lo tanto, yo pinté, no tenía rosa, lo pinté con corazones. ¿Ya? Y ahí dice mi emoción enamorada. ¿Ya? Ahora, van a ustedes a identificar la emoción y pinta el monstruo de colores. Que represente. Ya, todos tienen los nombres, entonces será súper fácil. Es muy fácil, muy fácil. Pinta con los colores que representan esa emoción. Si no puedes imprimir, dibuja tu emoción. ¿Ya? Y aquí está. Ustedes. Pinta la emoción que más te represente a ti de acuerdo a una situación que te haya pasado. Y la vamos a compartir. Aquí los voy a ver a todos de nuevo. Ahí están. Yo los veo pintar. Mía, bienvenida. Yo los veo pintar. ¿Sus emociones? ¿Ya? Muy bien. Vamos a cerrar. Escuchen bien. Una vez que las pinten, las vamos a recortar y las vamos a pegar en la botella. ¿Ya? Esta va a ser... ¿Todas las emociones? Todas las emociones, pero tienen que dejar un lado para ustedes. ¿Ya? Todas las emociones. El monstruo de colores está separado en frasco. Nosotros los vamos a separar de acuerdo a los colores, pero va a ser nuestra botella de emociones. ¿Ya? Yo voy a pintar ahora el color amarillo, porque estoy... No, no, tengo amarillo. Voy a pintar del color verde. ¿Ya? Voy a pintar. Yo también estoy pintando. De ahí se los voy a mostrar. Voy a pintar. ¿Están pintando? ¿Qué me presta sacapunta? ¿Qué me presta sacapunta? Ya. Gracias. Gracias. ¿Qué me presta sacapunta? ¿Qué me presta sacapunta? ¿Qué me presta sacapunta? ¿Qué me presta sacapunta? ¿Tienes tijeras? ¿Quién tiene tijeras? Yo. Yo. Ya, présteme tijeras. ¿Qué? Présteme tijeras. ¿Qué? ¿No puedo? No puedo. No puedo. Acércala a la cámara. Ya, gracias. Magia. ¿What? ¿What? ¡No! États sí sí! ¿Qué me interpreta? Bien. Entonces, voy a recortar ¿ven? Mi monstruo de colores? Ahí va a pintar. Bien, Martina. Ya. Tengo uno de mis monstruos de colores. Los voy a recortar por el costado. Así. Así. Ya le corté uno. Ya. ¿Lo recortó? ¿Quién tiene...? ¿Quién me presta stick fix? ¡Yo! Ya, présteme stick fix. Ya. Gracias. Gracias. Hago magia, sí. Ven y coloco, pego aquí. Ven, ahí. Después de esos materiales, tienes que entregarlos a los que te los prestó. Ya, a ver. Ya. Devuelvo la tijera. Devuelvo la tijera. ¿Quién me la prestó? Tomen. Ahí está la tijera. Recibela. La pintura, puedo. Digo, la... Recibela la tijera. Ya. Ya, pues, recibala. Ya. No, pues tienes que colocar tu tijera para recibirla. Mira, présteme tu tijera. Aquí está, ven. Préstame el stick fix. El stick fix. El stick fix. Ya. Gracias. Ya. 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 Yo tengo ya una emoción pegada, que es la calma. La calma. Bien. ¡Bien! Pégala en su botellita, Martina. ¡Toma! ¿Qué estamos haciendo? Una emoción. Las emociones. Bastián, ¿está trabajando? Yo tengo vacía. Ya, muy bien. A ver, llegó el Bastián. A la mía, el Bastián. El Giovanni no está. Eso es lo que no hay nunca. Si eso no se sale, yo traté de sacarlo. Por eso te dije que la otra. La otra, pues. La mamá siempre tiene la Bastián. Giovanni, Rafael. ¿Ya? Bien, recórtelas ahora, Montserrat, y las pega. Yo te presto tijeras, tome. Gracias. ¿Puedo prestar una tijera? Yo te presto tijeras, toma. Ya, muy bien. Vamos pintando y recortando eso. Estamos haciendo, estamos reconociendo las emociones del monstruo de colores. Bien, Martina. Lo pintó rosa. Vayan pintando el grande, vayan pintando el grande. De acuerdo a una emoción que les haya pasado. Alguna situación. Yo sé de qué color va a pintar el Martín. ¿Cuál? Rojo. Rojo. Porque le cortaron el pelo. ¿No? ¿No? ¿Por qué? A ver. Si yo tengo el pelo... ¿Ah? Si yo tengo el pelo al lado. ¿Por flojo? Uy, él lo dijo, yo no lo dije. No le llamemos flojera, le llamamos a llamar pereza. Todos hemos tenido pereza en algún momento, ¿no? Perezoso. Perezoso, ¿cierto? Cristóbal, que está calladito ahí, me hizo una emoción. Así, ¿qué hizo? Cristóbal Tapia. Asombrado. ¿Asombrado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene muchos nombres. ¡Ah! Ya, vamos a recortar. Vamos terminando. Vamos pensando. Oye, me acuerdo cuando se cortó la clase de arte. Capítelo, Capítelo. De acuerdo, se cortó la clase de arte. ¿Ahora se cortó la clase de arte? Cuéntenme, cuéntenme. Ayer. Por magia, pero no se cortó, cortó. Porque nosotros... La profesora tenía mal internet, a lo mejor. Se salió. Y nos quedamos todos ahí asombrados. Y algunos... También estábamos hablando mucho. Se cortó la clase. Y algunos trajeron teléfonos. Oh, ¿quién andaba con teléfonos? Qué frescos. El Rafael. Porque me mostró a Maika. Ah. ¿Qué le pasó a la tía? Se le fue el internet, pero después volvió, ¿no? No. 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 No pudo entrar. ¿Por qué te ríes, Martín? Nada más que hacer. ¿Cómo, Ignacio? Se le cortó el Wi-Fi. Ah. Lo mejor. Le robaron el Wi-Fi. Sí, y ahí todos dando sus números de WhatsApp. Ah, miren. Aprovecharon, te puedo ligar un rato. A ver. A ver. Apuesto que el Martín lo anotó a todos. No. Ah. No, no. Alcancé. Alcancó. Casi todo. Yo solo te raté. No veo a Joaquín. Ya va. Mira a la Martina. La veo súper, súper concentrada. Yo aquí los veo a todos. Igual que en la sala de clases. Oh. Bien, Ignacio. Oh, y el Ignacio miedo. Vamos pegándolos. Vamos. Yo voy a pintar otro. ¿Cuál pinto? A ver. Ahí abajo. Es que no tengo amarillo. No, no tiene. Ya, respeto. Repeto. Ya. Tengo amarillo. ¿Qué te parece eso? Tengo amarillo, de verdad. Mira, yo tengo de amarillo. Tengo amarillo, no tengo amarillo. No, no me voy a pintar el... No, no me voy a pintar el... Tengo amarillo. ¿Qué te parece amarillo, tía? No, préstame... Voy a pintar el... Préstame el rojo. Préstame el rojo. Ya. Gracias. Me quedó vivo. Me quedó vivo. Calma, a ver. Es de cómo pintar el cariño. Vamos terminando. Ahora voy a pintar el... Ahora voy a pintar el... Este porque... Este porque... Me quedó pintar el rojo. Me saca esto porque... Me molesta. Les gané. Ya pinté el rojo. Miren. ¿Cuál vamos a pintar? Negro. 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 Ya. Dejémonos hasta ahí. Pinten el grande. Pinten el grande. Pinten el grande. Pensando en la situación que les pasó. Ya, mía. Muy bien. Perfecto, mía. Bien. Yo no voy a pintar esto, pero lo voy a hacer. Pinten el grande. Pensando en una situación que les pasó para que me la comenten. Enojado. Enojado. ¿Por qué enojado? Francisco, ¿por qué enojado? No. No, 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 no. En la zona. Enojado, enojado, enojado. El grande, lo voy a pintar. El negro, ¿cuál es? Morrado. Pinten el grande. El negro. Tengo que pegarle esto. ¡Aaah! ¡Aaah! Ah, ¿lo escucho? ¿Ya le tengo una pregunta? Dígame. ¿Ustedes no le tenemos que hacer los ojos y la boca? ¿Ustedes tienen que hacer el ojo y la boca? ¿Los brazos? También. Ah, nos dejó casi todo anteabajo a nosotros. ¿Lo vamos a hacer como nos desesperamos? Como ustedes, del color que ustedes quieran, porque me tienen que... ¿Cuál es color café? Usted tiene que decirlo. ¿Por qué va a pintar lo café? A ver. Pereza. ¿Por qué podría pintar lo café? Por pereza. ¿Ya? Muy bien. Sí. Ya, Vangelina, gracias. Yo lo voy a pintar amarillo. Ya. Ya. Dígame. Yo la pinté amarillo. ¿Cómo hacer los ojos, la boca? Usted tiene que hacerlo. ¿Por no sabe cómo hacerlo? Miren los otros. Y hojas. ¿Pero de cualquier forma de colocarlos? ¿Dónde colocarlos? colocarlo diferente al del dibujo a los pequeños ¿sí? ya ya vamos pintando el grande yo estoy pintando el grande bueno ya, el que termina me dice ¿por qué lo pintó de ese color? vamos pintándolo rapidito uy, es que yo lo tengo que hacer con dos colores con dos colores, Ignacio ¿por qué? a ver yo también lo voy a hacer de dos colores ya, me tienen que decir ¿por qué? yo lo voy a hacer con dos colores de dos colores y luego todo el cuerpo rosado ya, rosado de amor uy, después me tienes que contar ¿por qué ya? yo no le cuento a nadie ¿estú fenegras? nadie escucha le escriben en el chat no, está prohibido el chat yo estoy llorando de alegría de alegría no uy, qué bien estoy llorando de alegría porque tengo dos cosas que me emocionan a ver, ¿cuál es? que una gata mía tuvo dos gatos uy, ¿no tuvo perrito? no, porque gata me había chocado a mi papá me he chocado con la camioneta ahora me llegó ¿y ahora está bien el papá? ¿no le pasó nada a él? goma goma no goma eva ya, qué bueno que no les haya pasado nada pero me llegó una camioneta nueva ayer la tenía asegurada mira que has prevenido al papá muy bien dile que yo también quiero una camioneta nueva ¿ya? ¿ya? hoy es el cumpleaños mi mamá la tengo buena la mamá dígale feliz cumpleaños por un auto dígale que no cumpla más y no me va a alcanzar se está riendo yo ya terminé con el grande, tía ¿ya quién terminó con el grande? la mía ya mía cuéntame ¿por qué la pintaste de ese color? la mía yo te voy a anotar al tiro que lo hizo mía Montes perfecto dígame ¿por qué lo pintó de ese color? porque la niña siente que uno ama a su familia y uno tiene que decirle al tiro me gusta a alguien me gusta a alguien ya no aguanto más así qué lindo mía precioso tus sentimientos te felicito muy bien mira te voy a sacar una DD con estrellita muy lindo ese sentimiento mía perfecto ¿quién quiere seguir? a ver la mía dejó la vara muy alta ¿quién va a seguir? no voy a alcanzar sí, sí alcanzamos ya ¿quién sigue? si no quedan pendientes para la próxima clase ya Montes hable fuerte para que se le escuche amarillo ya Montes para eso puede jugar con mi amiga Evangelina Roblox puede jugar con su amiga Evangelina también se llama bien Montes perfecto yo tengo Roblox y tengo Free City en vez de llamar a Roblox pero cuando entramos a un juego de Roblox se cortaban son amiguis son amiguis ay yo tengo dos muy bien escuchemos Joaquín ya Joaquín muéstrame su monstruo todavía no lo termino pero va a ser amarillo amarillo ¿por qué? porque mi abuelita estuvo de cumpleaños y me quedó unos días allí y también y también porque mi familia está bien muy bien los felicito y comiste torta sí ya van dos que me deben torta dos por qué yo no le tengo porque cuando lleguemos al colegio a mí me tengo torta y mi mami tiene que traer una gigante oye acompañé con todo el curso será una sorpresa ¿qué tal? mi mamá me regaló un poco un encuentro yo tengo que terminar con el dos colores entonces ¿quién más terminó? ¿quién quiere avanzar algo? estamos listas con la monserrat ya Ignacio lo escucho los pinté gozados porque cuando llegó la mamá al colegio ay verdad que estáis enamoradas la Amanda pero no se llamaba no era la Trini en primero no era la Trini fresco ya se fue ah ya se fue ahora es la Amanda Amanda la Amanda fue el médico hoy día me avisó la Amanda me recuerda a alguien de una de una canción no una comedia ah una comedia muy bien Amanda la comedia de las tardes ya Bastián tiene su trabajo hecho cuénteme escuchemos a Bastián escuchemos a Bastián y a Bastián estoy alegre porque el otro día cumpleaños ¿cuándo? el otro día el otro día es cuente de cumpleaños ay que rico oye ¿cuál es la llave de torta? ya son tres tortas son tres cuatro 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 ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo yo cumplo? ¿a quién le corresponde ahora? vamos a la una a la dos vamos Martín no por favor me saca ya yo también se me bajó ya escuchemos a Martín ¿qué le pasó? se le bajó café ya cuéntanos Martín ¿por qué café? porque tuve una semana de descanso y eso significa pereza perezoso tuve una semana de descanso todos tuvimos una semana de descanso y amarillo ya ya lo conté con usted y todos mis compañeros está contento con sus compañeros démosle un aplauso a Martín que los mencionó a ustedes bien Martín y la Florencia ¿de qué color lo pintó? y más con el Joaquín que tengo su número amarillo amarillo que estaba Chuffenegger también amarillo con celeste amarillo con celeste ya cuéntame ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Cristóbal Medina lo escucho lo pinté de color amarillo ¿por qué? el café es mío y el café es tuyo que estuve de cumpleaños y me regalaron un mono de Toy Story a verlo a verlo a verlo yo quiero verlo ¡ay qué grande! miren miren el mono de Cristóbal Medina qué lindo colecciona los monitos de Toy Story uy qué grande uy qué grande un aplauso para Cristóbal que estuvo de cumpleaños también tenemos otro día bien tan lindo mi torta era del Mario Bros te falta el del Mario Bros o también la torta es de Mario Bros la torta era o es te queda un pedacito era ah era ya era de Mario Bros bien era era Isabela Isabela ¿de qué color lo pintó usted? todavía no ha terminado no ha terminado va a tener que quedar pendiente mi amor vamos con Martina Nahuel ¿de qué color lo pintó? Martina verde ¿por qué? más fuerte Martina que no la escucho no escucho la Martina ya vamos a ir con la Angelina ya va Angelina mi amor acérquese al micrófono que no la escucho Martina porque soy con mi prima ah porque está con su prima ya ya va Angelina yo tengo tristeza y alegría tristeza y alegría las emociones ¿por qué? a ver igual que yo dos abuelitos de mi papá están enfermos ya están hospitalizados ¿lo están cuidando? es que tienen el coronavirus ay mi mamá tiene el coronavirus pero se sanó ¿pero lo están cuidando? ¿están hospitalizados? ¿están haciendo cuarentena en casa? ¿cuarentena? no Evangelina mi amor ¿le estoy hablando? ¿tení todo ese sentimiento? ¿le ríe? porque aquí estoy haciendo una clase muy divertida ay lindo preciosa miren van a quedar pendientes Isabela Martina Nahuel Florencia Javiera Soto va a quedar pendiente la Javiera se retiró va a quedar pendiente Cristóbal Tapia ¿para qué día? y para el 29 de febrero ya y Francisco Viñarta va a quedar pendiente para el próximo miércoles ¿ya? el 29 de febrero me la tienes que terminar ¿me la tienes que terminar? ¿para el 29 de febrero? no mi amor ya ya terminé ya me la haré final me la muestra en la próxima clase me la muestra en la próxima clase chao 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 bye 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 chao 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 chao